Cuando estoy muy lento Tu recuerdo crece, el amor me invade, me acaricia a veces Y entonces lo tuyo llena tanto mi alma Que siento que lejos más me perteneces Que extraña locura, que mágico encanto Que tiene lo nuestro de hechizo embrujado No puedo aunque quiera dejar de quererte Siento que me muero si no puedo verte Y es allí en ese lugar, dulce amor mío Donde siento que jamás podré olvidarte Tan hermoso es tu recuerdo entre mis labios Que al dormir y al despertar siento nombrarte Que locura de quererte para siempre Y dormirme suavemente en tu mirada Despertarme acariciándote los ojos Con la lluvia del amor enamorada Flor adolescente, mi pequeño cielo Dame ya el regalo de tu amor en celo Suelta las palomas de tu piel morena Vámonos del mundo, solo en amor cuenta Y es allí en ese lugar, dulce amor mío Donde siento que jamás podré olvidarte Tan hermoso es tu recuerdo entre mis labios Que al dormir y al despertar siento nombrarte Que locura de quererte para siempre Y dormirme suavemente en tu mirada Despertarme acariciándote los ojos Con la lluvia del amor enamorada Flor adolescente Y dormirme suavemente en tu mirada Sonidas Gracias.